Nos encontramos nuevamente en el mundo mental para vivir el nuevo superclásico donde se medirán Boca y los descendidos de River. Aquí están los descendidos que buscan romper el orto a Boca como viene pasando en los últimos clásicos jugados. A que viene Napoleón, Sebastián Bataglia, debe estar agarrándose los pelos del culo. Vamos Gallanto, sé que los clásicos te traen recuerdos, no por nada te conocen como la gata. Esperemos, estos reverendos hijos de Remilputa, no hagan alguna pelotudes para suspender el partido. Me refiero a la hinchada de cada uno de los equipos. Aquí tenemos a Boca, con un claro homenaje a los Simpsons en su vestimenta. Según me comentan, Sebastián Bataglia tendría los bolsos hechos ya a un costado de la cancha. No es para menos la continuidad de los directores técnicos de Boca. Se definen casi siempre en un superclásico. Veremos si el equipo de Boca vino con la pica afilada o con la cola preparada. El siguiente partido de Boca es contra San Lorenzo. En la cancha del Cuervo me viene como anillo al dedo, porque se me estaban acabando. El azúcar y los saquitos de té. Arranca el partido. Dios quiera. Y no se manden alguna cagada, muchachos. Por el amor de mi Dios. Pipa. Si ese es un gol, faltando mucho para terminar el partido. No saquen la lengua. Favra. Baste para Viza. ¡Qué mierda es el defensor! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Boca uno! ¡River cero! El Grona Viza. Vivo el negro. El defensor de River. Al parecer, quiso poner la cola para sentir esa morcisa colombiana. Canta lo munírico. Esa cara lo dice todo. Unas reganas de salir a rajuniar unos cuantos rivales, Marcelito. Como en los viejos tiempos. Se terminó el partido. En el modo mental. Ha ganado Boca. Esperemos que nos llegue exaltado el Grona Viza a casa. Y termine fajando a la mujer. Festeja a los Eba. Tenés continuidad. Hasta por lo menos el próximo Superclásico.